Hola, muy buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad de Abajarla al NERU en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 9 del paper 10 que se titula el teatro prelopista Gil Vicente López de Rueda y Juan de la Cueva. En el siglo de oro el teatro como género experimentó un crecimiento espectacular. En épocas anteriores su existencia había sido mediocre y oscura ya que los principios medievales del teatro estaban vinculados a la liturgia. El castellano no deja casi ninguna muestra de teatro en la época medieval. De hecho sólo se conserva el testimonio de la breve pieza titulada El auto de los reyes magos. El teatro de los autores clásicos fue recuperado por los círculos eruditos de finales de la edad media. En los siglos 14 y 15 nació un tipo de comedia llamada humanística que imita el estilo de Plauto y Terencio. Pero no se observa ninguna evolución en el teatro religioso del siglo XV. No había nada nuevo en el esquema tradicional de los autos navideños de Gómez Manrique. Más adelante, ya en el último cuarto del siglo XV y entrando ya en el siglo XVI, el teatro asume grandes proporciones. Entre las innovaciones está la de Lucas Fernández, autor de Farsas y églogas de 1514, escrita en Salamanca, que utilizó un elemento innovador en el teatro. Este introdujo el canto en el diálogo entre pastores en alguna de las farsas. El tema predominante sigue siendo el amor. Y también aparece la lengua del sayagués, propia de los pastores en esta clase de obras. Por su parte tenemos a Juan de Lencina, que nació en 1468 y murió en 1530. Este fue un personaje importante de la época, un hombre típicamente renacentista. Era cortesano y también poeta, dramaturgo y actor. Era hijo de un zapatero y músico en la catedral de Salamanca. Vivió muchos años en Roma, pero finalmente murió en León. Compuso varias églogas que representaron un paso hacia el nuevo teatro. La égloga de Plácida y Victoriano, la égloga de Cristiano y Febea, la égloga de Fileno, Zambardo y Cardonio, o la égloga de las grandes lluvias. Aunque siguiendo la tradición medieval, también compuso otras obras de tema religioso. Lo innovador de sus églogas más conocidas, como Plácida y Victoriana, que fue representada en la casa de un arzobispo romano en 1513, o Fileno, Zambardo y Cardonio, sus otras églogas. Lo más innovador, pues, era el tratamiento del tema del amor a la manera renacentista, en los diálogos de los pastores y en la acción de las piezas. En Plácida y Victoriano, la estructura es muy dramática. Es una mezcla de comedia de pastores con acción trágica, a la manera de ciertas tragedias griegas y dramas pastoriles romanos, en la que aparece la diosa Venus al final de la obra, para resucitar a Plácida y evitar el suicidio de Victoriano. En cuanto al lenguaje de la égloga, es una mezcla de lo oculto y lo rústico. Una muestra del avance de la técnica dramática semejante a la de la Celestina. La influencia del teatro italiano en la evolución de la comedia española se ve claramente en las comedias de Bartolomé Torres Naharro, de 1485 a 1524, recogidas en Propaladia, escrita en 1517 en Nápoles. Como encina, él también vivió en Roma durante muchos años. Igual que el poeta Horacio, Naharro intentó fijar unas normas que regulaban las características de las piezas teatrales entre ocho y veinte personajes en cinco actos y también el desenlace final de la época. Algunas piezas de la Propaladia, como la Tinelaria, son, según Torres Naharro, comedias a noticia, es decir, están basadas en hechos reales. Otras, como la Himenea, son comedias a fantasía, es decir, están basadas en hechos ficticios. Las primeras son verdaderos cuadros de costumbres y las otras, como la Himenea, son antecedentes de lo que serían las comedias de capa y espada del siglo de oro. En ellas aparece el tema del honor, por primera vez, pero en este caso con un desenlace feliz. Tuvieron mucho éxito en la primera mitad del siglo. El mérito principal fue el de perfilar los tipos del gracioso y del soldado fanfarrón, que tuvieron gran influencia en Lope de Vega y otros autores de la comedia del siglo XVII. Vamos a pasar a hablar, pues, un poco más en profundidad sobre el teatro religioso de este siglo. A finales del siglo apareció una recolección de piezas de teatro religioso castellano llamado El Códice de Autos Viejos. Este contenía 100 obras anónimas sobre temas bíblicos y navideños. De entre los autores importantes es destacable Diego Sánchez de Badajoz, quien escribió La recopilación en Metro, en Sevilla, en 1554. Esta incluye características de la égloga pastoril, de la que ya hemos hablado, pero con elementos alegóricos. Esto supuso un paso hacia los autos sacramentales. Vamos a hablar del poeta Gil Vicente. Nos vamos a centrar en su vida y en su obra, ya que destaca por su obra bilingüe, en portugués y castellano. Fue uno de los autores dramáticos más apreciados de su época. Su producción literaria abarca varios temas, desde el tema religioso, con temas bíblicos, a la comedia fantástica, caballeresca, alegórica o costumbrista. Sobre la vida de Gil Vicente, solo conservamos algunos datos biográficos. Sabemos que era músico, poeta, autor y actor, y probablemente se graduó en Derecho. Se casó dos veces. Su primera mujer fue Blanca Becerra y la segunda Melicia Rodríguez, con quien tuvo dos hijos, Blanca y Luis. Sus hijos fueron los que editaron sus obras en 1562. Trabajó en el servicio de la reina Doña Leonor y sus obras fueron representadas desde 1502 en palacio. Escribió una epístola a Juan III, gracias a la que sabemos que se dedicó a recopilar sus propias obras en sus últimos años. Y murió en 1540. Vivió toda su vida en un ambiente aristocrático y cortesano, ya que las obras de Gil Vicente se representaban en el palacio de los reyes de Portugal. Pero esto no quiere decir que sus obras tuvieran limitaciones. Al contrario, explotan los temas más variados posibles. Están dotadas de mucha sátira que nos recuerda al estilo de Naharro y a la filosofía de Erasmo. Su mérito consiste en utilizar un lenguaje poético con mucho lirismo, que no tenía precedentes en el teatro de la época. Además, utilizó una mezcla bien tejida de lo culto y lo popular, que le acerca al teatro de Lope de Vega. Escribió obras de devoción, tragedia, trágica comedia, farsas y obras menores. Un total de 42 piezas. Todas fueron editadas y categorizadas por su hijo Luis y después por diferentes críticos. Las más importantes son la trilogía Das Barcas, la primera y la segunda parte las escribió en portugués y la tercera parte está en castellano, la cual recoge la tradición del teatro medieval navideño. Don Duardos, ejemplo de comedia caballeresca. La comedia del viudo, una comedia de costumbres. Y el auto da Sibila Cassandra, su mejor obra navideña, que tiene un gran toque de humorismo. Los autos son obras breves, de carácter devoto y con una estructura muy simple. El primer auto que escribió fue el monólogo de Vaquero, en 1502, que impresionó tanto a la reina que le pidió que escribiera otro para Navidad. Hay señales en la obra de clara influencia de Encina. Después aparecen cronológicamente los siguientes. El auto de los reyes magos. El auto de los cuatro tiempos, en el que interviene una divinidad mitológica. El auto de la C, que es una mezcla entre portugués y castellano. O el auto de San Martiño, el más breve de sus autos. En el auto de la Sibila Cassandra, de 1513, muestra la metamorfosis de los personajes, utilizando una técnica verdaderamente ingeniosa. Es la primera vez que se ve el estilo auténtico y propiamente personal del autor. El argumento de la obra sigue la presunción de la Sibila Cassandra, que mediante un espíritu profético entiende que es la virgen de quien nacería el Señor. Intervienen las cuatro Sibilas, junto a Moisés, Isaías, Abraham y Salomón, pretendiendo la mano de Cassandra. Hay elementos paganos también. Por ejemplo, Cassandra sería la sobrina de Moisés y Abraham. Estos personajes del Antiguo Testamento aparecen vestidos de pastores. El simbolismo de esta obra es, de alguna manera, un precedente del Teatro de Calderón de la Barca, autor clave del siglo de oro. Gil Vicente construye el personaje de la Sibila Cassandra como una profeta por su creencia de que ella es la Virgen María y de que ha de mantenerse virgen para ser la madre de Jesús. Por eso, rechaza a todos sus pretendientes. Uno de esos momentos culminantes de la obra es el rechazo de Salomón, con quien emplea una canción tradicional que dice así. Dicen que me case yo, no quiero marido, no. Mas quiero vivir segura en esta tierra a mi soltura, que no estar en ventura si casaré bien o no. Dicen que me case yo, no quiero marido, no. Madre no seré casada por no ver vida cansada, o quizá mal empleada la gracia que Dios me dio. Dicen que me case yo, no quiero marido, no. No será ni es nacido tal para ser mi marido. Y pues que tengo sabido que la flor ya me lasó. Dicen que me case yo, no quiero marido, no. Las farsas que escribía Gil Vicente son de índole cómica. Utilizaba el lenguaje popular. Y sus farsas más destacadas son las siguientes. La farsa de Quentefaleros, en la que el enamorado toca la viola en frente de la puerta de su amada, acompañado por los perros y los gatos de la vecindad. La farsa de Ofísicos, que es una sátira, o Bello da Horta y Farsa de Inés Pereira, entre otras. Empezó a escribir comedias con la comedia del viudo, de 1514, en la que hay un príncipe, don Roswell, que no sabe a quién elegir entre las dos hijas del viudo, cuando aparece en la escena el hermano del príncipe y se casa con la hermana menor. Los aspectos cómicos son ligeros y humorísticos. También escribió su trilogía de las barcas como punto intermedio entre el drama religioso y la comedia satírica. En ella revisita los temas de las viejas danzas de la muerte. La primera parte, La barca do inferno, escrita en portugués, comparte el mismo tema del caronte pagano y en ella aparece un diablo y distintos tipos sociales. La segunda parte, también en portugués, La barca do purgatorio, está basada en la leyenda de que nadie puede ir al infierno en la noche de Navidad. Esta parte tiene varios elementos líricos populares. La tercera y la última parte, La barca de la gloria, está escrita en castellano y es la que más se acerca a las danzas de la muerte. En ella, el diablo se queja de la muerte, de que la muerte solo se lleva a los seres más pobres. Entonces es cuando la muerte decide enviarle a los poderosos de la tierra, como un obispo, un papa, un duque, un emperador. Entre las tragicomedias que escribió Don Duardos y Amadís, nos centraremos en la primera, que es la que tiene mayor interés. El desarrollo psicológico de los personajes en Don Duardos, especialmente el proceso gradual en el que Flérida se enamora de Don Duardos, nos muestra la habilidad del autor de penetrar en el carácter humano. Además, la obra es también un punto intermedio entre los estilos de la Edad Media y el Renacimiento, ya que combina elementos de los libros de caballería. Don Duardos es el príncipe de Inglaterra y se representa en la corte de Palmerín, el emperador de Constantinopla, es el príncipe de Inglaterra y se presenta en la corte de Palmerín. El emperador de Constantinopla quiere combatir con Prima León porque éste había matado al esposo de Ridonia. El combate es detenido por Flérida y el príncipe se enamora de ella. Para acercarse a ella se disfraza de Hortelano. Ella primero se interesa por él, luego se enamora y decide huir con él. Una vez embarcados, el príncipe le revela la verdad de su posición. En Amadís de Gaula escribe sobre los amores del caballero famoso con Oriana y la penitencia de Beltenebros en Peña Pobre. Solo revisita dos o tres episodios de la vida de Amadís, pero lo hace con un calor muy tierno y humano. Lo que hace destacar el teatro vicentino es la aparición de elementos líricos mezclados con la poesía popular. Gil Vicente, además de ser un dramaturgo sin par, es también un gran poeta. Su lirismo ha ganado mucha importancia en nuestros días simplemente por ser muy variado temáticamente, que es una cosa excepcional para la época en la que se escribía. También escribió epístolas y romances, como el pranto testamento de María Parda y la paráfrasis del Salmo L. Vamos a hablar ahora, cambiando de tema, del teatro prelopista. Este teatro abarca el periodo desde la muerte de Gil Vicente hasta el nacimiento del teatro de Lope de Vega. Dura casi 60 años en los que aparecieron grandes escritores como Lope de Rueda y Juan de la Cueva, las dos vertientes del teatro anterior, la religiosa y la profana. Ahora están influidas por más aportación. Es importante señalar tres aspectos del teatro del XVI, que fueron pasos clave hacia el teatro lopista del siglo XVII. Primero, la técnica de representar comedias latinas de Plauto y Terencio en las universidades y colegios jesuitas, es decir, un teatro de influencia clásica, y las imitaciones de ellas que crearon algunos autores. Esto resultó en el resurgimiento de la tragedia a finales de siglo, con el brote de literatura basada en Séneca, que se compone en Valencia. Cabe destacar nombres como Cristóbal de Virués o Lupercio Leonardo de Argensola. En segundo lugar está el teatro de influencia italiana, que apareció con la llegada de compañías italianas a España. Esto introdujo en los teatros españoles la comedia de intriga. Y por último, es relevante la influencia persistente de la Celestina, el teatro de derivación celestinesco. Hemos comentado que la corriente de comedias latinas llevó al resurgimiento de la tragedia, pero otra corriente que tuvo gran influencia en el nacimiento de la comedia fue también la aparición de las comedias en prosa. Estas eran representadas y escritas por Lope de Rueda, que recorrió el país con su carro de comedias representado sobre un tablado y con una decoración completamente rudimentaria, una sabana de fondo para ocultar a los músicos y nada más. Sus comedias están basadas en fuentes italianas y puso en escena personajes y acciones de tipo canallesco con diálogos coloquiales. Por ejemplo, tenemos obras como La Eufemia, La Armélina, La Medora. La primera es su mejor comedia y explica la historia de una dama hermosa llamada Eufemia. Su hermano Leonardo, a pesar de los consejos de Eufemia, sale de su patria en Calabria para buscar fortuna en el extranjero. Llega a Valencia, donde consigue trabajo al servicio de Baliano, señor de Baronías. Después de conocer la hermosura y virtudes de Eufemia mediante las palabras de Leonardo, Baliano decide tomarla por esposa. Este manda a su criado, Paulo, para traerla a Valencia. Pero Paulo, envidioso de Leonardo, regresa con una historia fabricada, diciendo que Eufemia no es mujer buena, porque él pudo conseguir sus favores. Para demostrarlo, le muestra a Baliano unos cabellos que clama eran de Eufemia. Enfadado, Baliano aprisiona a Leonardo por haber mentido y es condenado a muerte. Eufemia, tras recibir noticias de la situación de su hermano, viaja a Valencia. Finalmente, todo queda resuelto. Paulo es condenado a muerte, mientras que Leonardo está libre y Baliano se casa con Eufemia. Además, esta pieza teatral empieza con un cuento de Boccaccio, de su obra El de Camerón. Es lo mismo que hace Shakespeare, María de Zayas y Timoneda, con sus propias piezas teatrales. Parece que todas estas versiones tenían una fuente oriental común. Su escenografía no es tan rica como la de Calderón, pero es más compleja de lo que dice Cervantes. El vestuario suple las carencias del escenario y en sus comedias busca escribir un teatro popular. Para ello busca lo mímicamente sugestivo, con tensiones, distensiones, lenguaje coloquial, mucho diálogo y poca actuación. Quiere atraer y mantener la atención del público. Rueda es conocido por introducir la costumbre de intercalar pasos o cortos coloquios entre criados y medias representaciones de las comedias. Servirían como descanso a los espectadores. Esta costumbre luego dará lugar al concepto de los entremeses en el teatro como en Cervantes. Por esta y otras razones, podemos deducir que la influencia de Rueda en el teatro fue grande. Y el mismo Cervantes comentó que de joven disfrutó de las obras de Rueda. Otro de los predecesores es Juan de la Cueva, famoso por haber escrito comedias y tragedias para los primeros teatros públicos de Sevilla hacia finales de la década de 1570. Sus obras no son de gran calidad dramática, pero son importantes por haber introducido temas de tipo contemporáneo, como el del infamador en la comedia de la época. También utilizó romances intercalados en sus textos, como lo haría después López de Vega. El infamador exige mención especial, aunque sea solamente porque ha sido señalado como un antecedente del burlador de Sevilla. Nos da el argumento al principio con las siguientes palabras. Leucino, galán y hombre rico, se aficiona de Eliodora, la cual jamás quiso oír su razón, aunque persuadida con continuos recaudos. Visto por Leucino, que ninguna cosa aprovechaba de ella, quiso por fuerza gozar de la doncella, la cual, viéndose asida de un criado de Leucino, llamado Otelio, le sacó la daga y le mató. Acudió a la justicia y Leucino declaró haberlo muerto Eliodora, infamando su virginal vida. Ella declara ser verdad la muerta y así llevada a la cárcel. Y Leucino y Farandón, un criado suyo, también fueron presos por la declaración de ella y por los testigos que fueron Leucino y Farandón. Fue condenada a muerte. Aclaróse la verdad y que ella lo había muerto por diferente causa de la que los testigos deponían. Y fue libre. Y Leucino y Farandón, condenados a muerte y ejecutados. Los críticos están divididos sobre el argumento de si el personaje de Leucino se asemeja a don Juan. Está claro que existen algunas semejanzas. Como la que proclaman los dos la omnipotencia del dinero, quieren someter a las mujeres atraídas por su dinero y también reciben castigo por su conducta. Sin embargo, la diferencia esencial es el final, en la que ambos quedan en diferentes lugares. Juan de la Cueva escribió también una teoría dramática en el ejemplar poético. En él aconsejaba vestir a los actores con vestidos de la época representada en la acción. No utilizar gracias o humor en las escenas trágicas y acepta que el drama puede terminar en boda y no en muerte, siempre que la trama lo permita. Terminamos mencionando que en el último cuarto de siglo aparecieron los corrales de comedias, espacios al aire libre, rodeados de casas, que servían para las representaciones de actos dramáticos. Estas construcciones fueron muy importantes para la difusión del género en España. Y esto es todo en el módulo sobre el teatro prelopista. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.